La marcha títere y lamebotas de los yanquis convocada para el 20N en Cuba es parte de la estrategia de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, del Departamento de Estado y de la ultraderecha de origen cubano afincada en la Florida para desestabilizar Cuba. Intentarlo una vez más, aprovechando que han creado desabastecimiento general de alimentos, de medicinas a través de 240 sanciones en los últimos 40 años que se unen a la situación de falta de ingresos por turismo durante 20 meses. Y no es casualidad que ahora, el día 15 de noviembre, cuando Cuba abre al turismo y trata de recuperar su economía, convocan esta actividad que tiene como objetivo enfrentar a una parte del pueblo cubano con sus instituciones para generar violencia, desestabilización, caos que pueda ser amplificado por el sistema mediático internacional, se presente a Cuba como un estado fallido y se legitime incluso una intervención en el país. Pero decimos desde todo el mundo y desde la solidaridad internacional que no lo van a conseguir, porque Cuba se respeta. Cuba Te canto, te quiero, te tengo y te siento, Cuba Cuba Te canto, te quiero, te tengo y te siento, Cuba Amén.